Ok, bienvenidos una vez más a su canal HowSaints, traemos una partida del día 1 de Yamir, pero es una batalla bastante curiosa con un equipo de dioses y semi-dioses y del otro lado un equipo de daño rapidísimo, así que los dejo en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!